¿Vas a salir tú? Ay, ¿qué quieres? No puedes Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Vamos a empezar con las primeras impresiones de este producto de acá Ahí lo ven Este de acá Es el Sunscreen Color Velvet Second Skin Technology Es de la marca Fresiderm que es una marca griega Y lo que dice la página de este producto es que es una crema protectora solar facial innovadora ¿Qué? Textura terciopelada, acabado mate durante 6 horas absorbe el exceso de grasa y dese borrea suaviza la apariencia de las arrugas no deja marcas blancas, resistente al agua deja la piel, deja que la piel respire textura no grasa dermatológicamente propada Y acá en la cajita dice que es de VB, VA, BIS y R ¿Qué es BIS y R? Lo estuve buscando también amigos porque no me iba a quedar con la duda Los rayos ultravioletas son los VB y los VA que esos ya los conocemos, ¿no? Que unos penetran más que otros pero penetran los dos Y los que son la radiación IR representan más de un tercio de la radiación solar que alcanza la piel tiene un importante efecto degradando el colágeno en la piel contribuyendo así a la aparición de arrugas y flacidez cutánea Y la radiación VIS que es la parte de la radiación visible al ojo humano también contribuye al desarrollo del enrojecimiento cutáneo pero fundamentalmente se ha observado que tiene un rol muy importante Todo suena amigos Todo suena Por Dios Les juro que cuando estuve montando todo esto silencio absoluto Puse play amigos y todo suena Todo Bueno Y la radiación VIS que ya les dije que es la visila de los ojos se ha observado que tiene un rol muy importante en la inducción o empeoramiento de las manchas de la piel Entonces la VIS nos da las manchitas y la IR las arruguitas Ok Sobre la marca Fresiderm este de acá me costó ciento 130 soles pongámosle porque no me acuerdo exactamente cuánto fue que me costó esto Pero aproximadamente 130 soles aquí en Perú Les voy a dejar el equivalente en dólares Les voy a dejar la información de dónde lo conseguí en la cajita de descripción Ahora si esta cosita es cruelty free o no es cruelty free Amigos lo estuve buscando por todos lados y había páginas que decían que sí era cruelty free y luego había comentarios que decían que no era cruelty free Entonces no sé porque en la página no dice si es cruelty free o no es cruelty free Y también me metí a la página de peta y es como que no figuraba directamente Entonces no lo sé El conejito no lo tiene en la caja pero no sé si es cruelty free o no es cruelty free Si tú sabes si esta marca Fresiderm está es cruelty free por favor déjalo en los comentarios Muchas gracias Ok Entonces amiguitos yo les cuento que yo he probado he visto he tenido en mi piel la que es sin color pero yo quería probarla de color porque decían que era como que una base de maquillaje y que te empareja la piel y que te oxida y que todo hermoso precioso Entonces nada esta va a ser mi primera impresión de esta con color porque nunca la había visto Estoy con la cara limpia amigos Vamos a poner más acá Ay perdón Teo Estoy con la cara limpia amigos solo tengo hidratante porque ya les comenté en el video anterior de la reseña anterior que estoy con una resequeda hijo de puerca fue horrible acá podemos ver espero que se vea ahí está como se ve acá acá dice open si no lo ven mi cara ahí está dice open entonces vamos a hacer el open y el open dice para allá entonces vamos a abrirlo para acá así sale ajá este de acá ya les cuenta que se lo vi a la amiga es bien oscuro my crazy make up que nos inspira en este canal ay jesús y bueno según ella y otras reseñas que he visto también de este producto porque no es nuevo amigo o sea no es nuevo dice que se funde con la piel entonces vamos a hacer la mitad de la cara voy a poner un poquito más acá ahí está en una sola pasada como dice la página web se extiende de manera uniforme con un solo toque un solo toque ajá eh no no me veo olor no huele a nada amigos con cosito sin cosito si se ve una diferencia es una textura que nunca había sentido en un protector solar never in my life no lo veo oscuro es lo veo oscuro y no lo veo oscuro quiero que vean la piel sin con me gusta me gusta me va gustando igual quiero ver como termina la textura ay la resequeda amigos y así se ve una diferencia entre este lado amigos que si tengo el producto y este de acá se me va la mirada porque estoy mirando al espejo pero si se ve una diferencia amigos o sea si espero que en edición se vea pero si se ve una diferencia yo si noto una diferencia así a simple vista tiene un lado con el coso y un lado sin el coso vamos a ponernos en el otro lado para emparejarnos las orejas no se olviden de sus orejas se miran por favor en invierno no se olviden ok de entrada así de lejos me gusta pero si me acerco espero que ahí se pueda notar se nota mira se queda miedo es clima de mierda pero o sea tiene que ser una persona muy pique que se te acerque y que te esté mirando o sea tendría que ser otra Andy para que te esté mirando así y así soy bien pique y así soy bien pique si te deja un acabado velvet y si te empareja el tono de la piel o sea no podemos negar que me emparejo el tono de la piel amigos son las 10 y 41 de la mañana así que vamos a regresar dentro de 6 horas y ahí les cuento que tal me jodí con este producto de aquí 6 horas después amigos amigas amigues hemos vuelto ahí está mía y bueno son las 4 y 50 bueno yo tengo mis primeras emisiones y vamos a ver cómo está el rostro en este momento producto yo veo ok obviamente acá más que acá la almohada la que se va mía editando producto veo si veo las partes de resequedad que están en mi rostro pero lo que no veo y eso es algo positivo que me gusta así a primera vista es que no me han marcado líneas de expresión ni me han marcado lo que son mis poros eso está chévere entonces en ese lado todavía a pesar de que ya pasaron las 6 horas que comentaba está el producto ahí se ve el producto hay producto a ver acá me casi siento cierta oleosidad si hay oleosidad vamos a hacer la prueba de la oleosidad de la oleosidad y si si hay oleosidad 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 si oleosidad si hay oleosidad después de 6 horas oleosidad se lo dice que dura 6 horas pero si si hay oleosidad oleosidad cosas que me han gustado de este producto me ha gustado que no se siente pesado la textura es como una textura de base en mousse por eso deja un acabado aterciopelado en serio es aterciopelado amigos o sea tú lo ves en el espejo y se ve hermoso la piel se ve muy linda es matificante pero no es ese mate así seco sino que se ve un mate que tiene luz eso está chévere también y que otra cosa el color se amoldó o sea al principio si era como que esa cosa está muy oscura pero después de un rato después pasando las horas era como que se amoldaba el color a tu piel no sé si es que mis ojos se acostumbraron a verlo mi piel así entonces como que ya lo vi normal pero bueno no sé no sé si fue uno o fue otro pero quedó bien no me han marcado lo que son los poros ni las arrugas eso está chévere la cantidad de producto que tengo en la piel es mucho menos de como inicié pero es un protector solar o sea no es una base tampoco no no esperemos milagros tampoco amigos y para ser un protector solar pues está bien me emparejo el tono de la piel y eso está chévere las manchitas fuertes no me las elimino o sea no porque no es una base es un protector solar entonces nada para hacer mis primeras impresiones yo le doy un like voy a seguir utilizando este producto para ver como me va si es que me saca acnes si es que me hace algo de irritación algo no me ha hecho nada hoy en la primera prueba pero igual voy a seguirlo utilizando para que sepan más de este producto síganme en mis redes sociales me encuentran como Andy Cornejo en Instagram y también en Facebook y de hecho les voy a hacer una reseña más adelante así que suscríbanse para que vean esa reseña y vean realmente como me fue en el transcurso de un tiempo con este producto espero que tengan una hermosa semana déjenme en los comentarios si es que quieren alguna reseña de algún producto en específico y conmigo es hasta el próximo video chau chau